El Espíritu del Viento Hija de la Luna, amante solitaria Que grita en el silencio Guardando el sentimiento de soledad Halo del misterio, salvajes tu belleza Fantasmas del camino, adoptan tu existencia Gitana, gitana Amor rebelde, pero es para mí Casandra, la fuerza de mi raza Luchará por ti Casandra, ancestros del pasado Iluminan el amor, queman nuestros cuerpos Los brujos y hechiceros enturbian el destino Entrégame tu alma, la sangre de mis venas Fluye como la paz, por nuestro amor El Espíritu del Viento Luchará por ti Las pecadas, las pecadas, los que os hechiceros entienden en cuenta Las pecadas, las pecadas, las que os hechiceros entienden en cuenta Las pecadas, las que os hechiceros entienden en cuenta Gracias.